La gobernadora Elvia Milena Sanguanda estampa su rúbrica en estos momentos. Lo mismo hace el alcalde Ernesto Orozco y el presidente del club, Carlos Orlando Fernández. A esto pues, bienvenido a Alianza FC a Valle del Par. Alianza FC llegó a Valle del Par. El equipo tendrá su primera práctica hoy a las 7 de la noche en el estadio Armando Maestre Paballó y el próximo 26 de enero su primer partido como local contra Cali. La verdad, muy felices de estar aquí en la ciudad de Valle del Par. No me imaginé, tengo que decirlo públicamente, que ustedes nos acogieran de esta forma. No puedo negarme también que tengo un sentimiento encontrado el haberme venido de Barranca Bermeja y haber dejado allí una hinchada que estaba creciendo. Nos da dolor, lo lamento, les ofrezco excusas a todo el pueblo de Barranca Bermeja por los dolores que le causé, pero también siento el calor. Y lo que estoy viviendo aquí en la ciudad de Valle del Par, no lo imaginé que fuese de esa forma. Los sueños de la alianza local siempre serán ganar. Si hacemos nuestra casa fuerte, ese es el mejor síntoma para llegar a las finales del fútbol colombiano. Desde luego, iniciamos con un gran equipo de visita que es el Nacional. Sabemos de él, lo conocemos y hay que ir a Medellín, ojalá, a buscar un buen resultado. ¿Ya inició las prácticas, la alianza aquí en Tierra Vallenata? ¿Ya inició? Sí, esta noche iniciamos los entrenamientos aquí en la ciudad de Valle del Par. Vamos a permitir que ustedes vayan a las 7 de la noche y vean el equipo entrenado. Se habló, se rumoraba, de un convenio también con una empresa privada. ¿Cuál es el nombre de esas empresas? Hay tres empresas privadas que nos han dicho sí, vamos a cerrarlos y una vez después los daremos a conocer. ¿El nombre? ¿Cómo queda el nombre? Háblanos conclusiones. Alianza Fútbol Club. Tenemos fútbol de la A, como se los prometimos, gracias a ese apoyo que nos da la gobernadora Elvia Milena, a los buenos oficios de nuestros amigos como Ape Cuello, Elmer Jiménez, que nos ayudaron a poder hacer este sueño realidad para los vallenatos. Comenzamos el 26 contra el Cali a las 8 de la noche, los esperamos allá. Alcalde, ¿cómo va a ser el tema de seguridad? O sea, se viene a Alianza a jugar a Valle del Par. ¿Cómo va a ser este tema de seguridad fuera del estadio? Sí, con la Policía Nacional vamos a hacer todos los esfuerzos y vamos a tener toda la ayuda para poder brindarle seguridad a los asistentes al estadio. ¿Va a ir al primer encuentro? Por supuesto. Contento, esto va a mover la economía de Valledupar, nos va a visibilizar de una mejor manera y hoy le estamos pudiendo decir a los vallenatos, les cumplimos. Recibimos con absoluta satisfacción la llegada de Alianza a la ciudad de Valledupar, al departamento del Cesar. Sentimos que es un capítulo que se abre en materia deportiva en la ciudad. Estamos confiados que será una posibilidad de dinamizar la economía al interior de la ciudad y de la región. Por supuesto, hemos reconocido que esto solo es posible gracias a la posibilidad que tenemos de contar con el estadio, un estadio que fue diseñado, construido, con todas las posibilidades de que hoy se pueda recibir un equipo profesional en la ciudad de Valledupar. Contamos con graderías, sala VIP, gimnasio. Las condiciones del estadio están probadas y hoy están al servicio de la ciudad, de la región y del fútbol colombiano además. ¿Cómo se dio este encuentro? ¿Cómo se dio esta alianza para que trajeran al equipo acá? Bueno, ha sido todo un proceso. Lamentamos en época electoral que el Valledupar Fútbol Club haya decidido salir del territorio y empezamos a hacer movidas con el representante A.P. Cuello, que es un enamorado del deporte y que además representa esa materia. Empezó en unos diálogos bien particulares y ahí estuvimos el alcalde Ernesto y la gobernadora Elvia Milena acompañando todo el proceso hasta que se logró la consolidación de Alianza hoy en Valledupar y bienvenidas a este nuevo momento y este nuevo espacio. La novia eterna de Alianza, la hincha oficial y de verdad que quiero contagiar a la ciudad, al departamento y a la región para que apoyemos este sueño. ¿Qué es importante resaltar? Hoy son unos jugadores que nos visitan y que vienen y nosotros de alguna manera adoptamos, pero en unos años serán nuestros hijos. Yo por lo menos estoy entusiasmada con que mi hijo empiece en la escuela de formación, que tenga la oportunidad de hacer todo su proceso, de llegar a la sub-13, a la sub-15, a la sub-17 y por supuesto llegar al fútbol profesional. ¿Ya tiene la camiseta, gobernadora? En cuanto salga la camiseta seré de las primeras personas en portarla porque de eso se trata. Con el alcalde Ernesto Miguel hemos dicho que nosotros debemos respaldar esta iniciativa, además que absolutamente felices. Vamos a ver repleto el estadio Armando Maestre y especialmente unidos a los vallenatos en la fraternidad y en la posibilidad de crecer económicamente como ciudad. ¿Habremos este 26 de enero allá en el estado? Ahí voy a estar, el 26 y en la siguiente fecha, si Dios y la agenda me lo permiten. Habernos traído a Alianza de Valle del Parque. Infortunadamente la ciudad que queda huérfana, como nos pasó a nosotros, es la que sufre y la que llora. A mí también me duele por ellos, pero Valle del Parque necesitaba un equipo, la ciudad lo reclama, somos una capital del deporte y una capital del deporte sin equipo profesional. Entonces este era el siguiente paso, gracias a Dios lo dimos, gracias a Elvia y gracias a Ernesto. Se han puesto la camiseta y me motivaron estos dos meses para no parar nunca hasta poder lograr la llegada del equipo acá, que es lo que se produjo hoy. Estamos emocionados con eso. Muchas veces nos vimos apoyando al Valle del Parque Fútbol Club en el estadio, le llevaba incluso las barras, le llevaba las tapobandas y todo. ¿Cómo son las expectativas ahora con Alianza? Bueno, yo hace 20 años dejé de ser hincha del Junior para ser hincha del Valle del Parque. Y hoy, a partir de hoy, somos hinchas de Alianza Valledupar, de Alianza FC. Yo no puedo hacer nada distinto a lo que puedes hacer tú. Ir al estadio, apoyar, gritar, comprar mi camiseta, acompañar al equipo. Eso voy a hacer desde este domingo, voy a Medellín a acompañar al primer partido, a la nueva Alianza FC de Valledupar. Vamos a ver al representante de enemigo con el Torito Arzuaga, con el que usted ha estado tirando dardo a través de las redes sociales. Ese Torito jugó en Alianza cuando era de Barranca Bermeja, pero al Tiburón se ahoga en el Guatapurí, aquí lo ahogamos a las buenas o a las malas, pero lo ahogamos. ¿Van a estar los dos en el estadio del próximo partido, que será el 4 de febrero contra el Junior? Lo que pasa es que a él le toquen Oriental, porque los hinchas del Junior van del otro lado. Al lado no, pero estaremos en el mismo estadio. Al lado no, porque yo voy con los hinchas de Alianza FC. La invitación para todos los que ahora son hinchas del Valledupar, que eran hinchas del Valledupar, Fútbol Cruz se unan en Alianza. A todos los vallenatos. Aquí hay muchos amigos que siguen a la América, al Nacional, a Millonarios. Yo creo que a partir de hoy todos somos Alianza FC de Valledupar. Los esperamos el próximo 26 en el partido ante Cali, desde las 6 de la tarde en el estadio. Y a seguir este domingo a las 8 de la noche por WinSport, la transmisión del primer partido de esta nueva historia del equipo vallenato. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? ¿Y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.